Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza y Fresco de Azaí, rico, barato, saludable y antiimperialista. Y bueno, estamos listas para hacer nuestra radio documental, pero estábamos camino a hacer nuestra radio documental y nos hemos topado con esta feria de libros. Si la puedes mostrar, Sergio, estamos en la Plaza del Bicentenario, recién están armando sus catos los libreros, recién están llegando, pero esta dominga ya está contando los billetes, ya está vendiendo las primeras en armar. Estamos aquí y lo que quiero es aprovechar esta introducción para invitarles al encuentro de Feminismos Intuitivos y Bastardos, que va a ser jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20. ¿Cómo es la cosa? Jueves, solo en la noche, vamos a tener un foro sobre educación sexual en las aulas. Tenemos más de 10 oradoras que van a hablar una por una sobre la forma como se lleva la educación sexual y lo vamos a llevar por dos razones. Si me lo puedes enfocar, Sergio, porque Mujeres Creando ha producido dos manuales de educación sexual, uno para chicas y uno para chicos. Así que, si hablamos de educación sexual, nosotras sí que sabemos de qué estamos hablando y la educación sexual en el colegio, una educación sexual no reproductivista, no biologista, sin prejuicios religiosos, podría resolver una serie de cuestiones de tortura sobre los cuerpos que hay a lo largo y ancho de todo nuestro país. Ese foro, además, va a estar inaugurado por una mujer a la que queremos hacer un homenaje, que es la profesora Inés, que va a venir desde el municipio de Minero, en Santa Cruz, que fue la profesora acusada por la fiscalía, hostigada. Ella sufrió por proponer un examen de educación sexual, es decir, un ejercicio de educación sexual súper interesante, que es poner el semen bajo el microscopio y ver de qué está compuesto el semen. Bueno, ¿dónde está ahí el delito? Bueno, el jueves, entonces, foro sobre educación sexual en el aula. El viernes voy a dar yo una conferencia magistral, el feminismo ante la Bolivia de hoy, propuestas y desafíos, porque la lucha feminista, hay gente que no termina de entender en qué está, cuál es su consistencia, cuál es su sentido. Entonces, yo voy a hablar sobre eso. Tanto el foro de educación sexual como la conferencia magistral mía, que van a ser a las 7 de la noche en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Montes, Esquina Pando, son abiertos. Puedes venir con tus tres maridos, con tus doce guaguas, con tus cinco amantes, no hay ningún problema. Hombres, mujeres, población trans, población marica, todos, todas, todes, bienvenidos. El sábado, durante todo el día, son nueve talleres en la mañana y nueve talleres en la tarde, donde hay 18 talleristas que van a llevar talleres muy importantes, unos sobre cuestión jurídica, otros sobre autodefensa feminista, otros sobre la cuestión del cáncer y cómo organizarse colectivamente. Las talleristas no son sólo de Mujeres Creando, nos hemos abierto a que otras compañeras propongan talleres. Entonces, si tú te inscribes en el encuentro, tienes que decir en qué taller vas a participar en la mañana y en qué taller vas a participar en la tarde, porque no estamos invitando a turistearse, estamos invitando a participar del taller, del encuentro. El domingo, toda la mañana, vamos a tener nuestra asamblea para saber qué han hecho en los talleres, nuestro almuercito y una acción en la calle que no les puedo decir cuál va a ser. En eso consiste el encuentro. Cuesta 20 bolivianos. Los 20 bolivianos te sirven para participar en tus talleres, recibir el material de escritorio que necesites, poquito porque no somos un ONG que está votando por la ventana, y tus dos almuerzos. Si eres mamá y tienes guaguas, vamos a tener guardería para las guaguas, durante el sábado principalmente. Porque si no es con guardería, se excluye a las mujeres. Por eso nosotras insistimos, que haya guarderías en todas partes. Entonces, el encuentro está garantizado. Hagan lo que hagan los cívicos del país, porque quiero decir que civismo rima con fascismo, que los comités cívicos no representan a nadie, que calvo ayer ha salido, ¡Ay, los muertos! ¡Varones de la muerte! ¡Fascistas! ¡Cabeza del racismo! No, yo invito a que las mujeres desacatemos y no nos dejemos llevar. Y no es por estar ahí en pro del gobierno. Ustedes saben que nosotras le damos bien duro al gobierno, porque es un gobierno que no dialoga. Pero ha dialogado con estos cabrones. Les ha ofrecido una mesa, otra mesa, tercera, cuarta mesa de diálogo. No les da la gana de entender nada. No les da la gana de entender nada. No ha dialogado con las madres, no ha dialogado con ADEPCOCA, no ha dialogado con los sectores organizados. Y nosotras cuestionamos la incapacidad de diálogo del gobierno. Pero de ninguna manera, por cuestionar la incapacidad de diálogo del gobierno, o la incapacidad, por ejemplo, de generar la billetera móvil para las madres, o la lista de feminicidas para toda la sociedad, no nos vamos a meter en una aventura, en alianzas totalmente nefastas con los comités cívicos. Cuestionamos a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que está aquí muy cerca, en la 6 de agosto. Aquí cito, que se ha derechizado completamente, con la derecha, ni un vaso de agua. Ahora, es verdad que hay que preguntarse si el MAS es o no es la derecha, porque la verdad es que el MAS maneja una visión neoliberal de la economía y usa al pueblo como mera retórica. Miren cómo está vendiendo la Dominga, a manos llenas se está vendiendo, bien terribles está Domi. Dominga, hermana, ¿qué piensas tú de lo que ha fracasado la mesa de diálogo, la mesa técnica en Trinidad? ¿O no te has enterado, estás muy ocupada con otras cuestiones? La verdad me da rabia, no me gusta ver, ¿no?, televisiones, pero la verdad me da rabia, que la verdad, o sea, no hay esa voluntad de ambos. El otro le tira la pelotita, el otro también le tira la pelotita, el camacho, el gobierno, es una porquería. Es increíble el análisis de Dominga Mamani, abogada, aimarista, luchadora social. Se tiran la pelotita, ¿y quiénes son los que pierden, las que pierden? Nosotros, el pueblo, el pueblo, ¿no?, el pueblo donde estamos. Y la gente sabe, señor Camacho, la gente sabe, sabemos quién eres, la gente, el pueblo sabe, María, y gracias a ti, porque gracias a Radio Deseo, gracias a las redes sociales, la gente sabe, sabe quién es el gobierno, sabe quién es, así que no nos engañas al pueblo. Ahora, hermana, ¿te parece que es una locura hacer nuestro encuentro en medio de un conflicto social? No, eso, claro, porque nosotros no somos como ellos, no estamos peleándonos con... Nuestra lucha es continua, todos los días nosotros luchamos, entonces vamos a seguir, no nos van a frenar ni el gobierno, ni los camachitos. Hagan nomás su huelga de penes caídos, nos vale un corcho. Nosotras estamos luchando por construir. Hermana, ¿puedes convocar a las compañeras? Bueno, hermanos y hermanas, les invito especialmente a las hermanas, y especialmente quiero dirigirme a mis hermanas de los pueblos, de las hermanas campesinas. Vengan, hermanas, abriremos los ojos, nos revelaremos, como tú dices María, si usted tiene guauita, por ejemplo, va a poder, tu guauita va a estar bien cuidadito, bien alimentadito, bien, van aquí las compañeras especializadas en la educación a los niños y niñas, se les van a cuidar, o sea, no se preocupen, nosotros vamos a estar desde el jueves 17 de noviembre hasta el 20, 17, 18, 19, 20 de noviembre, vamos a estar en la avenida Pando, que es lo más conocido, en la Universidad de Economía. Todos conocemos, ahí pueden venir, hermanas, por favor, vengan. La inscripción es solo 20 bolivianitos, ¿no? Ahí consiste también los talleres, hay 9 talleres en la mañana, 9 talleres en la tarde. Entonces, ustedes pueden inscribirse en la mañana un taller, en la tarde también otro taller. No pueden participar en dos talleres. Entonces, están invitadas, hermanas, que vengan, especialmente compañeras trabajadoras del hogar, y yo soy una ex trabajadora del hogar, les invito con todo el cariño, yo también voy a estar todos los días, María, acompañándolas a lo que haya que hacer. Claro que sí. ¿Le lanzamos un speech en Aymara? Claro que sí. Gracias. 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 La lucha es esto. La lucha es esto. ¿Están inscribiendo aquí? ¿En qué horario van a estar aquí? ¿Se pueden venir a inscribir a la Virgen de los Deseos, que es en la 20 de octubre? ¿O se pueden inscribir aquí? ¿En qué horario van a estar? Estamos desde las 9 hasta las 8. Pueden venir a inscribirse aquí. Pueden pagar en efectivo, pueden pagar por el QR que está aquí atrás. Estamos inscribiendo aquí al encuentro. ¿Y qué requisitos? ¿Hay que ser, no sé, docente? ¿Hay que ser de algún pedigrí? ¿Hay que ser de alguna nobleza? ¿Hay que ser de algún partido para que seas bienvenida en el encuentro? Bueno, el requisito principal es querer aprender, querer luchar, querer cambiar las cosas y no pertenecer a ONGs, partidos, sectas, religiosas, etcétera, etcétera. Este es un encuentro para plebeyas, para inigas, para chotas, para virlochas, para antiseñoritas, para desempleadas, para mujeres que hemos entendido. Que si vives acoso en tu trabajo, si vives injusticia en tu barrio, si vives injusticia en tu carrera, solo organizándonos vamos a cambiar las cosas, joven. Bueno, están inscribiendo aquí, inscríbanse. Yo me voy a hacer la radio documental, estaba de paso nomás. Que les vaya bien, compañeras. Gracias.